Ya están abiertas las convocatorias de preinscripción para el Servicio Militar Nacional. El secretario general del municipio, Ociel González González, dijo que se busca incentivar que los jóvenes realicen su servicio militar y dio los detalles sobre cuáles son los requisitos de estas preinscripciones. También puntualizó que muchos jóvenes encuentran interés en continuar una carrera militar después de realizado su servicio. La convocatoria para poder preinscribirse en el Servicio Militar. Tenemos hombres nada más, en la Secretaría General solo se recepciona la documentación de varones y las mujeres acuden directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, en este caso aquí en la Guarnición Militar. Estamos en el promedio de años anteriores, en estas fechas tenemos alrededor de 85 cartillas expedidas. Informo para Canal 10, Iván Maldonado.